¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenido al podcast. Hoy me encuentro con Alex Michel. Es cariñoso, es de aquí de Tijuana. Yo sé que estaban esperando mucho este podcast y pues está ahorita aquí conmigo para platicar acerca de su trayectoria de... Calla, vaya que trayectoria. De trayectoria. Vaya que trayectoria. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo estás, rey? Pues aquí, mira, listo. Este, primero pues... Estoy algo nervioso, fíjate. La neta, estoy algo nervioso porque cada vez que voy a algo de preguntas, entrevistas, o sea, lo que sea, siempre dan unas preguntitas que no me las puedo ni imaginar, güey, que se les vaya por la cabeza preguntar eso. Ahorita las preguntas las dejamos al final. Primero, a ver, empecemos, carnal. Este, cariñoso. ¿Cuántos años tienes ya de cariñoso? De stripper. De stripper llevo como unos siete, siete años, ocho años. Porque no le he dado continuidad. Te has de cuenta que de repente trabajo unos cuatro años y me pasó algo y volví a empezar a trabajar. ¿Trabajas en bares y todo o no? Trabajo en bares, antros, que también dicen así, festivales. ¿Privados? Privados. ¿También? Los privados, pues, despidos de soltera, divorcios, cumpleaños, fiestas privadas, privadas, muy privadas, y así. Ok, entonces trabajas en bares aquí. ¿Aquí en Tijuana hay bares de strippers o...? Hay bares heterosexuales o bares normales, pues, como le dicen. Pues hay muchísimos donde bailamos. De hecho, pues, hay muchísimos cariñosos aquí en Tijuana. Fíjate, yo batallé de un chingo en traer cariñosos. ¿Neta? O sea, demasiado. Bailarinas me llegan mensajes a los güey, pero hombres, no sé. Es que no está fácil contestar las preguntas. Sí, ¿verdad? O, mira, hay muchas cosas que a lo mejor, pues, nos ha llegado a pasar que te quedas con el que no le voy a contar esto a nadie, ¿sabes? Y, pues, yo, más que nada, pues, platico todo para que vean más o menos cómo es el trabajo, que no todo es malo, no todo también es bueno, pero, pues, tienes que mediarlo. O sea, y estaba viendo tus videos y dije, ah, este vato hasta baila, saca chingón y todo. ¿Aprendiste a bailar? ¿Tomaste clases de baile? ¿Cómo estuvo eso? La neta, güey, antes era un palo. O sea, no me movía para nada, pero fui viendo YouTube. No manches, ¿neta, YouTube? De YouTube hasta ver a mi mamá bailar, güey. Sí, sí, sí. Y, de repente, se me dio una oportunidad de ir a trabajar como stripper y me dijeron que tenía que bailar y, pues, ya tenía más o menos algo ahí y solito se dio. ¿Te acuerdas la primera vez que fuiste stripper a un lugar? Sí, güey. Creo que la primera vez nunca se olvida. ¿Cómo estuvo esa primera vez? Mira, la primera vez estuvo, te voy a decir desde la invitación. A ver, échale. Pues, yo era un morrito de preparatoria, la estaba perreando, pues, en la prepa. Yo trabajaba, estudiaba y todo eso. Y yo veía en el gimnasio, güey, porque también iba al gimnasio de vez en cuando, que tenía un compañero de gym que hacía lo mismo que yo, güey, pero no la perreaba. Y se veía hasta mejor que yo, traía carro. Y teníamos la misma edad y yo siempre decía, güey, pues, vivimos donde mismo y ¿cómo le haces, pa? Sí, sí, sí. Y entonces, era mi amigo y un día me dijo, oye, güey, pues, si quieres saber qué es lo que hago. Nada más que era un poquito más grande que yo. Y le dije, Simón. Y ya, pues, me llevó una vez al centro. En el centro había un bar que se llama Mike's en ese tiempo. Y me enseñó, pues, su trabajo, güey. Que era... Que era estar stripper. Pero te digo el contexto así para que chequen. Yo era un morrito de preparatoria. Mi amigo estaba más grande que yo. Me citó en la noche a un bar. De strippers. De strippers. En la noche, güey. Y, pues, yo iba con la imaginación de trabajar un trabajo común y corriente. Yo creo más normalito. Y, pues, cuando llego, dije, ay, me voy a poner a barrer o a hacer algo, un mesero o algo, no sé. Y ya cuando iba subiendo el camerín y todo, pues, veía güeyes que se están cambiando. Que poniéndose la tanga, que el boxer, que puras cosillas que son tips para los strippers. Y yo dije, ay, cabrón, qué pido. O sea, la neta, yo me quería regresar. Yo me quería regresar y solamente cuando iba bajando las escaleras, escuché gritos de morras. De morras, de puras mujeres. Y dije, ay, pues, ¿a quién están gritando? Y ya salí a ver. Y vi que, pues, no mames. El escenario. El escenario, las luces, las morras, el dinero, el show que hizo el vato. O sea, porque no solamente es mujeres y dinero, sino que también el vato hizo un buen show. Bailó bien, entretuvo, todo el rato le estuvieron aplaudiendo y poniendo dinero. Entonces, quiere decir que eres un buen bailarino, un buen stripper. Sí, sí, sí. Y, pues, fue lo que me enamoré. Y dije, bueno, voy a darle una oportunidad y me fui para arriba, güey. ¿Esa misma noche? Esa misma noche. Esa misma noche. Oye, te pusiste acá el calzoncito y todo, ¿cómo le quedaste? No, no estaba listo, güey. Realmente traía un calzón normalón. Con un hoyito acá atrás. ¿Saben cuál es el de frutita? Sí. Ah, pues, ahí yo tenía uno rojillo, no sabía tan... Tan acá, tan jodido. Ajá, entonces, este... Pasa que creo que eran bien poquitos strippers para llenarla, completar la noche. Sí. Y, pues, ya me la rifé yo al último, güey. Pero, pues, sí es todo medio complicado porque no sabía ni qué hacer, ni cómo quitarme la ropa, si era así o acá. Y luego, pues, salté como unas cinco veces para quitarme el pantalón. Sí. Sí, es todo medio difícil, pero... ¿También es como... Es como un strip club de mujeres? O sea, ¿es lo mismo que un strip club? En ese tiempo, ese bar, pues, era... Que yo recuerde, era para... Para gays. Para gente de la comunidad. Y... Pero iba mucha mujer. Iba mujeres de la zona, este... Pues, pues, de la mayoría, o sea, de las que trabajan allá abajo. Sí, y aquí las cariñosas que vienen... De las cariñosas. Van mucho para allá, güey. Ah, pues, iban mucho para allá. Te digo, cuando yo vi todo eso, me sorprendí. Dije, güey, no mames, muchachas, mujeres o hombres o personas muy lindas que se ven de buen físico, que tú a veces no te crees o no te la crees con tu seguridad, que puedas llegarles a gustar, puedes llegarles a gustar trabajando, güey. O sea, o a lo mejor no gustándoles, pero les gusta tu trabajo. Uy, una cariñosa que vino aquí al podcast, se enamoró de un cariñoso de ahí, güey. Uy, ya tiene una relación, no sé qué tanto pedo. Y yo veo sus historias y le va ahí la vienta a feria y todo el pedo. Güey, una relación de... De cariñosos. De cariñosos o de cariñoso con alguien que no se dedica a eso es de lo más difícil. ¿Has estado con alguien así? Sí, güey. Ahorita me da miedo hacer la pregunta. No, no, tú dale. Porque está su novia aquí al lado de mí viéndome y dijo, ay, güey. Me están pegando. No, 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 tú dale. Ya te está viendo, sí. No pasa nada. Mira, si sudo y te pego aquí es por... Ok, es que aquí está al lado de la novia, por eso estoy nervioso. Pero bueno, ok. ¿Has tenido relaciones con alguien así? Mi primera relación, no. Mi segunda relación, sí, sí fue con alguien así. La verdad, es unas relaciones súper complicadas porque una, yo era más chico que ella. Y dos, pues, ella se dedicaba a eso, pero no me lo dijo así como de lleno, ¿sabes? Pues, como que me dijo que trabajaba, pues, de mesera. Güey, yo creo que yo me hacía, pues, tonto. Sí. Por no decir la otra palabra. Yo me hacía tonto porque al principio cuando me dijo que llegaba a trabajar ahí, ya uno se tiene que dar la idea como de que algo anda mal. O a lo mejor no anda mal, pero no me quiere decir la verdad. Entonces, sí sentía medio gacho que esa persona no me dijera la verdad. Y yo, pues, cada vez que la conocía me iba enamorando más porque la verdad que son personas muy lindas. O sea, no porque trabajan ahí significa que son lo peor o algo así. Hay personas que trabajan ahí, güey, que están estudiando, que son mamás, que... O sea, alguien común y corriente. Solamente trabajan ahí. ¿Y los celos, güey? ¿Cómo está ahí el pedo? O sea... Los celos sí estaban medio raros. O sea, no eran los típicos celos normales. Por decir, como los dos trabajábamos, la regla era del trabajo. No hablar nada. No, no, no. Ella era del trabajo y yo no hablo. O sea, del trabajo, mi trabajo, yo no voy a hablar. Yo soy una persona un poquito más de... ¿Cuánto ganaste, amor? A ver, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue, güey? ¿Cuándo vamos a ir? Sí, sí, sí. Güey, yo soy un morro que... ¿Cómo te fue? ¿Si te fue bien o te fue mal? No por el morbo ni nada. Sí, no más para la salida. Por caballero, pues, porque... Sí, sí. No sé. Pero ella sí era como típico de... Yo no quiero hablar de eso. La relación era medio friccionada con eso. Había mucha fricción con eso. Y, sinceramente, fue una relación muy, mucho de aprendizaje. Mucho de aprendizaje. Porque, pues, hay cosas que no cuento y solamente se las cuento a mis amistades. Pero esa relación me marcó como para madurar del morro que tenía 20 años a, no sé, unos 5 años más, güey. Porque, pues, no está fácil aguantar ni como hombre ni como mujer que otra persona esté con tu pareja. O sea, ¿nunca llegaste a ir a verla a ella? No, güey, era la regla... Ah, ok. Era la regla de... De oro. De las reglas que teníamos. Era ni tú mi trabajo, ni yo tu trabajo. Amigos, pues... O sea, si había gente que iba de mi trabajo, que yo conocía, que era amistad mía o... Digo, perdón, amistad mía, que iba a su trabajo, ella me decía, ni se te ocurra bailarle o... Oh, ok. O que yo les baile o nada. O sea, si tenían como sus acuerdos, pues, acá. Sí. Y, pues, trabajo solamente era dentro de los bares. ¿Cuánto duró esa relación? Como cuatro años o tres. O sea, si fue una relación... Sí. Cuatro años, tú... Sí, sí estuvo larga. Muy larga. Ahorita ya hablando de dinero. ¿Cuánto gana un cariñoso, más o menos? Una... ¿Una prox? Una prox, ajá. Una prox... Ay, ¿qué te puedo decir? Acá está mi morra, no digas. Mmm... Ya me comprometí. Ya te comprometí a nada. Nos ganamos muy poquito. Mira, no voy a decir cantidades porque, la neta, cada quien trabaja... Sí. Es como un mesero, pues. O sea, tú sabes qué ganas le vas a echar. Sí, sí te ves bien, sí cuidas tu aspecto físico, sí bailas bien, sí carismas, más que nada sensualidad. Sí, es como que, pues tienes que gustarle a las personas, literal, para que te puedan dar dinero. Y, pues, de ahí conseguir o dinero, contactos, amistades, o lo que sea, que sea, porque, pues, no porque conozcas a alguien no significa que solamente lo veas como dinero. Puede ser una amistad que te puede llevar. Bueno, ve, aquí estoy contigo, este... Güey, yo no andaba en el bar hoy contigo. No, 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 pero, pues, ve, por amistad. Por amistad acá, por amistad. Yo andaba en el bar. ¡Eh, ve, caíle al podcast! ¡Eh, este que está acá! Sí, bueno, tío, pues... ¡Ay, güey! Andaba balconeando acá, ¿no? Se quemó solo, güey. Yo quería ocultarlo. No, no, no. Pero, la neta, me sale debiendo. Andaba reclutando a ver, caíle al podcast, güey. Nada, pero, eh, güey, si te invito así, literal, una invitadilla a ser tu primera noche de stripper, ¿le cagurías? Yo, ser stripper, yo voy a ser stripper. Una noche que tú... ¿La experiencia? O sea, yo bailar y todo el feo. Sí, pues, digo que yo, yo ya me invito. Ya te han visto el entrevistador, güey. No, hay que lo dejar en los comentarios y, güey, güey. Ajá, lo dejar en los comentarios. Estas miserias, ¿no? Ve tú, güey. Güey, ¿estás tatuajito? ¿Estás a cagrana? ¿Quieres tatuajes tú o no? No, no tengo ninguno. Me gustaría, güey, te amo y te envidio porque me gustan mucho los tatuajes. Pero no tengo ninguno porque, imagínense, soy stripper desde muy chico. A la mamá que tengo, pues, la tengo ya como que con el Jesús en la garganta. Entonces, ya como portarme más mal todavía o peor, poquito desorientado a lo que ella quería, pues, ya, me estoy pasando. Bueno, regresando a la pregunta del dinero, ¿no? La está tratando de evitar la pregunta. ¿Una noche normal, digamos, un viernes, así, un sábado? Es que, mira, te paga el bar si vas a hacer un show o si vas a hacer privados, por decir, si voy a... ¿Ah, también haces privado? Sí, pues, despedida soltera o algo. Todo tiene como que precios diferentes, por eso te digo, no podría decirte. Una despedida soltera de una hora aquí en Tijuana, porque, pues, también podemos ir a otras partes, anunciándome. 150 dólares. ¿En cuánto tiempo? ¿Una hora? Una hora. Pero no se dedica, o sea, no es, nomás me voy a quitar esos 10 minutos la camisa y ya nomás es eso, ¿no? También es interactuar con el público, hacer juegos. Créanme que no es una chamba como que muy fácil, que digamos. Porque así como, pues, como platico contigo, imagínate llegar con un público, güey, que es bien tapado, porque nos ha pasado que nos contratan, no sé, en la despedida soltera, la hermana para las señoras que invitaron y todo. Todas son unas recatadas y, pues, las personas como que se asustan. Son muy cerradas. Sí, como que, güey, me ha tocado una experiencia que voy a bailarle a una persona y me empuja, güey, de que a mí no, pero, oye. Pero tú ya sabes leer a la gente. Sí, ya, ahorita con los años ya aprendí bastante, créanme, pero ese es el chiste, pues, tratar de que la gente, aunque sea así, sepa que nosotros ni faltamos al respeto, es hasta donde ustedes quieran. Nosotros en el mismo show preguntamos, ¿qué tan fuerte quieren el show? Y, pues, se va como de tres niveles, no sé, el más fácil, mediano y el, pues, el hardcore. Sí. Y, pues, ahí, pues, ahí ya no hay ropa. Es que lo tienes que hacer, me imagino, sensual, ¿no? O sea, no lo tienes que hacer acá con Morbom, o sea. Pues, te digo, dependiendo del evento. Ah, dependiendo del evento. Porque también nos toca mixtos o hasta fiestas familiares. ¿Fiestas familiares? Neta. Ok. Con niños y todo el pedo. Ah, con niños y todo. Uy, me ha tocado hacer fiestas ahí con niños. ¿Y tú qué haces en eso? Es como que, puta madre. Para empezar, digo, ay, qué familia tan abierta. Pues, sí. Gracias por el trabajo. Pero ya después sí digo como que, sí me quedo pensando, ¿el niño se dará cuenta que estoy haciendo? O veo morritos que la neta les valen en su mundo, con mi papá agarrándose el chabongo, no sé, pero, pero sí se las pasan bien, se las pasan muy bien. Entonces, más o menos, dijiste que ganas unos 150. Por evento privado. Por evento privado. Imagínate unos, no sé, güey, desde el jueves hasta el domingo, eventos privados, también en bares, trabajo, nos pagan más o menos lo mismo, más los tips que nos dan, que es variado. ¿En tips cuánto te llevas? Pues, te digo, de las mejores noches sí me he llegado hasta mis mil dólares, güey, mil quinientos dólares. Una buena noche, unos mil quinientos dólares. Sí, güey, te lo juro. Si me hubiera calado. Quiero más noches de esas. Sí. Y ahora, al revés, ¿cuánto es lo menos que se putan y la vuelta hasta acá? Te lo juro que no me he llevado a veces nada. ¿Te has ido así con ceros? Sí, de que nada, a lo mejor solamente el sueldo. Sí. Y las gracias de la persona que nos contrató. Sí. Una vez me tocó que nos contrataran en un bar aquí en Tijuana, no tiene mucho, no voy a decir nombre para tomarlo. No, 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 sin nombre. Pero es la primera vez que me toca ir a un bar que está muy solo. Y se hizo, o sea, créeme, responsabilidad y profesionalismo siempre va a haber, no importa que haya dos, tres, cuatro clientes. Sí. Hicimos el show, creo que empezando a hacer el show como si se escuchaba mucho la música afuera, se empezó llenando, pero el evento ya tenía mucha publicidad, era para que, pues, más. O sea, que estuviera más rápido. Sí, me agüité, pero, pues, son experiencias y, y al final de cuentas la gente igual, se divirtió, se cachondeó, hasta habían parejas y se andaban divirtiendo, pues. Entonces, dije, pues, por lo menos la noche salió, aunque no, no hubo propina. Sí. Algo tienes que sacar a la noche. ¿Cómo es, ahora sí que, cómo es la, ay cabrón, cómo es la comunidad ahí entre ustedes, entre los strippers? O sea, que los canderinos, no sé, pues, ¿qué se dicen o qué? Como, ay, no sé, ¿qué pasa ahí? Pues, entre strippers, pues, hay grupos, hay personas que trabajan individual. ¿Hay ego entre ustedes de repente acá, pues, qué chichas bien mamadotes, no sé, ego? Siempre va a haber ego, yo creo que en todos los trabajos, ¿no? Pero en mi trabajo, como nos dedicamos a ver quién se ve mejor, quién la tiene más grande que el otro, quién trae más, quién traía más morras que otro, este, te digo, son muchísimas cosas de egos. Yo creo que todos los egos que te imagines ahí están adentro, pero sí, sí está cabrón porque a veces tú, pues, del mismo gremio te la pasan como criticándose, o envidiándose, o cancelándose trabajos, cuando, la neta, yo que he tenido la oportunidad de viajar y trabajar en otros lugares con otras personas que trabajan en esto mismo, pues, en lo mismo que se te dedican a nosotros. Sí. Pues, güey, ni siquiera soy de su país y me tratan como hermano. O sea, de que, güey, me está yendo bien aquí, Kale. O sea, te jalan, pues, para que agarres más feria. Yo soy de esas personas, yo no soy envidioso, yo sé que donde pone un güey un dólar va a poner a lo mejor el otro amigo o lo que sea, y sé que se va algo a ver, pero sí hay mucha gente muy envidiosa que piensa que por acaparar o ser tan ambicioso, que también lo llegué a hacer, también lo llegué a hacer, pero no está padre, es mejor ayudar y créanme que más tranquilo y todo a gusto. Oye, y es el mismo estilo de ambiente, digamos, cuando vas a un bar de mujeres, pues, ya sabes, estás ahí en el bar pisteando y que, ah, tráeme aquella morrita o algo y que se te sienten las piernas. ¿Es lo mismo en un bar de strippers, de hombres? O sea, que las mujeres, ay, tráeme a ti, que venga y te quedes pisteando. Mira, por decir, en los bares, porque te digo, he trabajado en todos los bares, en los bares que son para gays, porque así lo dicen ellos, este, ellos sí te pueden decir como que te invito a una cerveza, un trago, te pongo más dinero, este, hacen privados, ay, ya me crucificé, hacen privados y pues ya depende, ¿no? Y en los heterosexuales son dos maneras. Una se le dice gogo dancer, que es similar al stripper, es un vato que baila nada más cualquier tipo de música, con un vestuario solo y toda la noche está bailando. Y esos, pues, los heterosexuales solamente, pues, la gente normal va y le pone dinero al stripper, uno, dos dólares y ya, ¿no? Y en los otros tipos de bares iguales solamente haces un show y lo que te tienen de propina o si te llegan a decir, oye, te invito a un trago o quieres más propina, no sé, porque la gente, fíjate que hay mucha gente muy buena que a lo mejor le da vergüenza ir a ponerte dinero, pero ya como que ya cuando terminaste, ya va y te lo va. Como de, ah, mira, toma. Nada más que, pues, si me da pena porque, pues, la mayor parte del tiempo a la mayoría nos graban. ¿A los graban? Pues, a los hombres, sí, sí. A las mujeres, pues, no, pues, está más hardcore, pero a nosotros sí nos graban. Y no hay como que, hey, privacidad, o sea, no les dices nada o no les dicen nada. No, porque, pues, te digo. Publicidad. Publicidad. Una es publicidad, dos, pues, yo vivo del público. Sí. Pues, yo quiero, lo que quiero es trabajar con las personas y sea hombre, mujer, lo que sea, tratarlos con respeto y declararles, pues, que yo hago un show. Cada que, cada stripper hace lo que, lo que quiere, pero yo, yo, yo hago un show y que si quieren, pues, mi show, pues, yo, bienvenido. ¿Qué tan importante es el físico para un stripper? O sea, poner buen físico, digamos, yo no estoy así como tú, carnal, yo no puedo. Oye, pero, ¿qué tan importante? Vas por ahí, vas por ahí. Para allá, el Jordan, por lo que tú. Ya casi, ¿eh? Ya cada uno, hombre, que bueno fuera. No, pero ¿qué tan importante es el físico? O sea, ¿se importa o puede llegar gordito o algo? O sea. La neta, sí importa. Sí importa, sí. Verte. Obviamente, pues, yo, bueno, te voy a decir como de mi experiencia, ¿no? Bueno, yo empecé y cuando empecé tenía un físico de, estaba muy delgado, pero muy marcado. Ok. Y en mi tiempo estaban güeyes bien mamadotes, pero así que, que están así, güey, que caminan. Yo por lo menos me puedo hacer chiquito. Sí, sí, sí. Y créeme que hay público o hay, este, dinero para todos. Yo pensaba que en ese tiempo, pues, no iba a llevarme ni un dólar ni nada porque habían güeyes que estaban, veían. Muchos Terminators. Sí, güey, los ves y están así, yo, a la verga, pues, ¿qué voy a decir con estos güeyes aquí? Entonces, pues, sí te va bien y sí importa mucho ahorita en la actualidad porque en ese tiempo solamente, pues, al que sea. Pero si te ves con unos cuadritos, que te desenforma, que te cuidas, créeme que te va a ir muy bien a un morro que se ve que no se cuida, que su apariencia no le importa. Sí, pero a eso van las mujeres también, ahí las fantasías, a ver, este vato. Pues, nos dicen vulgarmente que somos los hombres que van a calentarlas nada más y ya que van bien contentas con sus maridos. O sea, también nos dan las gracias a los maridos. También van así, güey, ahí entre los dos, o sea, vale. Van parejas, bueno, este, me toca que va el primo que va a celebrarle la despedida y en el antro se los contratan. Hasta el papá, me ha tocado que el papá. Ay, neta. Sí, que nos contrataron para su, mira, algo bien curioso de los años que tengo trabajando. Me contrataron hace mucho tiempo para un cumpleaños. Del cumpleaños se hizo, este, despedida soltera. Del despedida, de la misma persona. Despedida soltera que divorcio y del divorcio a... O sea, viste toda la vida ahí. Sí, todos sus días. Vamos, igual, le digo, ¿y cómo te va ahora? Sí, neta. Sí, te lo juro. Oye, ninguna chica se ha enamorado de ti. O sea, tú, no, o sea, que una morra se haya enamorado de ti, que tú dices, ya, como que... Como que se obsesione. Se obsesione contigo, la ves muy seguido, o que va al bar a verte, o no sé, algo así. Sí, sí, pero vayan. Vayan, díganme. Tú no, esos son los que me gustan. Sí, por favor, vayan. Pero sí pasa, o sea, sí ha pasado. Sí, pasa mucho, pasa mucho tanto con el público masculino y con el público femenino. O sea, ahí están, gracias a ellos, pues te digo, comemos, pero sí hay unos que se pasan de lanza. O sea, me ha tocado que a un amigo lo estaba esperando la muchacha, no sé, cada semana, cada viernes, cada viernes, cada viernes, hasta que él se dio cuenta. O nosotros le empezamos a decir, me dice, no te creo, güey. Le digo, sí, güey. O sea, él estaba hasta aquí, anda, acá, casi, casi. Sí, y un día la muchacha llega y le da un ramo de rosas antes de que entre a trabajar. Y ya, pues, este güey se queda como que no, no mames, ni se habla. O sea, la muchacha ni se queda tomando la iniciativa de ir a hablarle. Y sí, se nos hizo raro porque la entrada de nosotros no es como que siempre a las nueve, siempre a las diez. Le atinó a la hora de llegar a él. Oye, él estaba esperando. Y a mí me ha llegado a pasar que me han llegado a buscar a la casa. ¿A tu casa? Se han ido del bar hasta mi casa. O sea, tan seguido. Una vez le marqué a la policía. ¿Neta? ¿Neta? Sí está. Qué interesante, carnal. Sí. Pues, qué onda, ¿estás listo para las preguntas o qué? Tú dale. A ver, estas son preguntas que me mandaron. Vamos a leer unas. Oye, ¿y a poco nunca te hubiera gustado a ti como la experiencia de...? Nada, pues si te hubiera el físico, güey, o nada. Hasta me dicen, aquí vienen muchas bailarinas que hacen OnlyFans y eso. Ay, habrá un OnlyFans y eso. Una colaboración así. Una colaboración o algo. ¿Tú tienes un OnlyFans? Tengo. Sí. Pero aún no le meto nada. Ahí lo tengo como de... A ver, pago la renta, OnlyFans así. Porque las del OnlyFans eran muy bien, güey. O sea, tengo un amigo que vino aquí al podcast que él es actor para adultos y de eso vive, de OnlyFans. O sea, pero él ya está en las grandes ligas. O sea, él va a México y hace colaboraciones con las de... No sé cómo se llaman, MEX. Tex-Mex. Esa de... Esos actrices porno por allá. Me contaron Tex-Mex, porno... O sea, y ganan muy bien, güey. Ganan muy bien. Pues deberías... Él no es bailarina, además vive el puro Only, güey. No, mames. Pues fíjate que... Te digo, lo tengo abierto por el sí o si no. Ya te la verificaron la cuenta y todo. Ya. Ah, ya está. Nomás para... ¿Ya la verificaron? No. Ah, no. Nos falta una cosilla, creo. Pero sí la quiero abrir. O sea, estoy entre a ver si me decido o no me decido. Porque también, no sé si se han contado aquí en el podcast, pero el Only tienes que tenerlo muy... Muy activo. Muy activo. Sí. Y sí tienes que como que, pues, enseñar. A lo mejor no todo, pero sí enseñar algo. Sí. Mi compa dice que él hace de todo, güey. Que él... Que le vale. O sea, él es hardcore, güey. Así que le hace... O sea, hombre es mujer. No, no, no. Dice que hombres no. O sea, hasta ahorita dice que no según él. Eso es lo que sí dijo en el podcast, que a lo mejor una trans. Eso dijo. Que a lo mejor. A lo mejor una trans. Güey, es que ahorita las trans... O sea, con todo respeto, se parecen ya mejor que una mujer. Sí, sí, sí. O una mujer que no se cuida, digamos, ¿no? O... Pero neta, las trans se están operando muy bien. ¿Van muchas trans ahí contigo al bar? Yo creo que un porcentaje va más... Van más hombres y mujeres, como un 30 a 30. Sí. Y el último porcentaje es... Trans. Las trans. Sí. ¿Has ido a los bars de gays así de...? Sí, a trabajar y de cliente y... Sí, en mi tiempo, te digo, cuando yo he trabajado mucho allá... Sí. Este... Pues, me sacaban de trabajar. O sea, los mismos clientes o clientes me decían, vine y íbamos a cotorrear que... No sé, que al Hong Kong. Que... O que... Ahora vamos al bar de... A un antro normal. Ajá. A cotorrear. O sea, en ese tiempo. Y yo iba. O sea, si te estás cuidando de todo, güey... Güey, vas a agarrar cura. Sí. O sea... ¿Has hecho amistades? O sea, has terminado con amistades ya, compas así o amigas. Sí, un montón de compas. Creé un montón de clientes que yo no los veo como clientes, yo los veo como amigos ya. De que me hicieron mucho el paro de... Gracias a ellos me iba muy bien. Y los veo y les digo, güey, pues, un abrazo. Me sacaste, güey. Fui de muy gran ayuda. Sí. A ver, pues, vamos con las preguntas, carnal. No trates de evadir. No, no, no. A ver, vamos a ver. Te hicieron muchas preguntas medio... No, 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 pues... A ver, tú, a ver, tu cara me dice... No, te voy a decir... Es que hay unas que me mandan que digo, güey, ¿con qué escribiste? ¿Con las patas o qué pedo? Sí, ni me digas eso. O sea, que no les entiendo la falta de ortografía, pero bueno... Sí, ni me digas eso, porque yo creo que escribo peor. Sí. Ok, a ver si lo entiendes a esta, ¿eh? A ver. Te la voy a leer tal cual. Así. ¿Qué es lo que quizás te puede llevar a sentirte arrepentido de ser stripper? Ok, ya. Sí la entendí. Como que... Está muy llegadora. Sí. A ver. Me arrepiento de muchas cosas. Para empezar por mi familia, creo que no fue la manera que yo tuve que haberles dicho. Pues, ¿cómo les dijiste? Pues, es que se dieron cuenta... Ah, se dieron cuenta. Se dieron cuenta... La tanguita, ¿qué? Sí. Literal. Pues, oye, imagínate, un hombre... La mayor parte de los hombres o de mi familia, pues, no sé, a boxecillos más... No son como que muy usuales. Para decirlo es más fácil. Pero qué brillantitos, qué más cortitos, qué elefante, qué jirafa, qué... O sea, de todos los boxeos. Sí. Hasta ahí, pues, tanga. O sea, yo he llegado a usar una, pero te lo usas por protección para que no te vayan a bajar porque, pues, hay gente que le bailas borracha o no y que me ha llegado a querer arrancar el boxer, güey. Ok. O sea, entonces te pones algo para que no se vaya a ver lo más valioso que tiene. ¿Sí te desnudas completo en el escenario o no? En mis shows, sí, pero no... ¿Cómo lo puedo decir? Me quito la parte del boxer, pero obviamente siempre me estoy tapando con algo para que siempre se quede a la imaginación del público. Y también yo siempre he dicho que es mejor seguir vendiendo y darle la curiosidad. Sí. Que a que digan, ah, ya te lo vi. Sí, nomás poquito que se asome. Sí. O sea, se saca como la fantasía. Sí, tiene que ver la fantasía sexual siempre, 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 siempre. Si no, ¿cómo? Si no, pues, ¿cómo, eh, carnal? A ver, ahí te va otra. Ok. ¿Es común el uso de Viagra tanto que se vea mientras se baila como para el otro business? Ok, déjate explico eso. A ver, pues, yo no sé estos preguntas. Pues, el Viagra lo usan para que se desparen, ¿no? Sí. En los bares, los strippers tienen mucho el pararse la, pues, la macana para que les vaya bien. Porque, la verdad, los mexicanos o las personas o el público somos muy borbosos. Sí. Si tú ves a alguien que lo tiene, uno, a lo mejor chico, dos, uno está parado. Team Sangre, ¿cómo le dicen eso? Ajá, Team Sangre. Pues, este, te quedas como que, no, pues, mejor voy con el otro. O sea, yo sí he visto, o sí he llegado, sí me ha llegado a pasar, porque también, no puedo decir que tengo un mancanón, pero tampoco. Acá con el micrófono, ¿eh? No lo puedo decir, ¿cómo está? Vayan a verlo. Vayan a verlo, no, ni después. Sí, ahí está. Pero, sí te quedas como que, ok, van con el que, y ya, pues, vuelve el otro stripper y te digo, somos medio envidiosillos, o a lo mejor queremos que nos vaya bien, y pues ya, ni modo, parártelo un ratito. Eso es por el trabajo normal, ¿no? O si vas a hacer un show para que también no te vean y que digan, eh, lo tienes chiquita, porque, pues, uno no quiere que hasta en eso lo juzguen mal, o que tenga mala reputación el stripper con algo chiquito, porque, para empezar, para ser stripper, yo creo que también uno de los requerimientos es tener algo presentable. Sí, claro. O sea, a lo mejor no un mancanón, pero algo que impresione. Entonces, pues, te digo, eso lo usan. Y para la otra, pues, hay personas o hay strippers que, pues, que llegan a hacer otro trabajo, que se van con los clientes, van a moteles. ¿Tú no haces esos servicios? Yo, hace mucho tiempo, cuando recién empecé, sí lo llegas. ¿Para qué te digo que no? O sea, sí lo llegas. Sí, sí, pues, o sea, pero ya, gracias a Dios, te digo, pasaron muchísimas cosas y ya no las hago. Pero... ¿Cómo te iba en eso? ¿Te iba bien? Pues, andaba en morro, imagínate, ya traía carro, andaba... Sí, pues, como león, acá, todo. Sí, 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 presumiendo y haciendo y lo que sea, pero, pues, te digo, uno, en un rato te cae el 20 y te dices, pues, oye, ¿qué onda conmigo? O sea, no era así. Y muchas cosas te van pasando que te van haciendo reflexionar. Estás agarrando, pues, ahí el modo. Sí. A ver. ¿Cuánto es lo más que te han pagado por un servicio? ¿Un servicio de qué? Pues, así nomás me pusieron. Bueno, pues, servicio, te digo, podemos hacer show privado o ya que te hayan acostado con alguien, pues, mira, show ya lo dije, 150, ¿no? Privados me han llegado a ofrecer carro, casa y... Ah, también les ofrecen, sí. Párate de contar de que ya te saco de trabajar. El nuevo iPhone y todo el pedo. Sí, yo soy tu showarmam y todo lo que tú quieras. ¿Ah, sí? Así que ustedes dieran. No, pues, a ver. ¿Quién ofrece más, las morras o los vatos? Mira, es muy común que hombres ofrezcan más, pero también las mujeres las que ofrecen, creo que cuando ofrecen, ofrecen muy bien. O sea, te quedas como que, ay, cabrón, si la pienso, como de que, pues, pues, sí. ¿Quiénes son más respetuosos, los hombres o las mujeres? No me vas a creer. ¿Tú quién te imaginas? Pues, los hombres. Como que más, que me faltan el respeto más. ¿Quién te imaginas tú? Ay, cabrón. Que te falte más el respeto, las mujeres, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, pues, van ahí con la hormona. Pero las mujeres, yo, mira, son, hay preguntas que yo todavía no te puedo contestar como esta. Güey, cuando voy a trabajar, me rasguñan y yo me quedo como, ¿por qué? O sea, muchas veces te ha tocado que anden pedas los clientes y... ¿Sí? O sea, que las tienes como que ya, ya no muy ansiosas. Sí, hay muchas. Yo creo que es mi pan de... En todos los días. Sí. De cada vez que voy a un antro a trabajar y todo eso, que obviamente ya sé cómo tratarlas, no sé, grosero ni nada de eso, pero sí, todos los días me pasa eso. Hasta cuando no andan así tomadas normalmente. Pues, es más, te voy a contar una anécdota. A ver. Cuando empecé a trabajar con mi productor, pues, él nunca había ido con una stripper. Fuimos al antro y en el antro iban saliendo del baño tres muchachas, la verdad, muy bien parecidas, pero nosotros nunca las habíamos visto ni conocido, güey. Y ya no se quieren empezar a agarrar y bailar con nosotros. Y ya se van después, como unas dos canciones bailando. Y mi productor se queda así como... ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Y yo le dije, pues, lo de siempre. Siempre nos quieren o sacra a bailar o poner dinero o agarrar cura. Pues, la gente va a divertirse. Y, pues, uno que vaya amargado también como que no, ¿no? Entonces, pues, se quedó diciéndome, güey, no mames, cómo es que a ustedes les pasa esto y lo ven normal. A un hombre común y corriente como nosotros, pues, no. No, ya sé, ¿no? Y ya mi productor, pues, aquí anda conmigo siempre todos los días. ¿Nunca te dan este reconoción en la calle o algo, güey? Así que, ¿sabes del stripper o algo? Pues, me reconocen de, pues, como te digo, me dedico a, no nada más de stripper, hago varias cosillas. Me reconocen de los videos que hacía antes. Pues, soy físico-culturista, he llegado a ganar y, pues, a lo mejor en ese tipo de aspectos a mí me reconocen. Pero de stripper casi siempre es cuando, en las noches. De que, ay, yo te vi bailándole a mi prima o tú fuiste el stripper que traía un pañuelo tal, 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 tal. Y ya, pues, sí, sí soy. A ver, ahí te va otro, hermano. Trabajando, no por placer, ¿cuántos jales es lo máximo que te has aventado en un día? Trabajando, no por placer. Sí, trabajando, no por placer, ¿cuántos jales es lo máximo que te has aventado en un día? ¿Cómo? O cuántos jales es lo más, dejémosla así, ¿cuántos jales es lo máximo que te has aventado? No sé, no le entiendo esa pregunta. ¿Le entienden, ustedes? Yo sí le entiendo, pero, pues, bueno, mira. Lo voy a contestar como en el de antes. A ver. Porque ahorita ya no hago eso. Sí, sí, bueno, sí. Trabajando, sí me voy a mentirar. Está tu novia aquí, mira, mira, mira. Ay, ya sabe todo. Ya sabe, ya sabe tu historia, bueno. Ella me explota. Ahora le vais a trabajar. Acabas, ok. Este, en mis mejores épocas, sí te digo que unas, en la noche, unas tres noches, cuatro, cuatro personas, cinco personas. En una noche. Una pastillita, o. Pues, es que no todo era eso, nada más era a lo mejor un show, luego me iba a otro show, y luego, después, me tocaba eso, y luego otro show, y así. Así. ¿No has cansado, o sea, físicamente también, esa madre, todo? Sí, porque, una, pues, estás bailando. Dos, puedes cargar a las personas, porque, no, no, en el show, pues, puedes interactuar con el público, y las cargas, las volteas, y, pues, no siempre me quedan personas muy acordes a mí, entonces, pues, sí me han lastimado. Pero, pues, lo bueno, que tienes brazos acá para. Sí, ustedes, síganle. Todavía puedo más. A ver, esta pregunta está buena. ¿Hay clientes frecuentes? Sí, o que van, sí, seguido. Te digo, amistades. Amistades, sí. A veces tienen amistades, o, o, este, gente nueva, pero que le guste cómo bailas, o, o que quiere estar ahí contigo, ver a qué horas, pues, se puede contigo, o si vas a aceptar o no, pero, o sea, que van por algo, van por algo. Van por algo, o sea, sí hay clientes frecuentes. Bueno, esta ya me la, ya la, ya te la pregunté, que si alguna vez un cliente se ha enamorado. A ver. ¿Qué otra pregunta? A ver. ¿En qué momento de, en qué momento de tu vida dijiste, esto es lo mío, a esto me quiero dedicar? Cuando, fíjate que cuando empecé de stripper, pues, no me iba así como fluido, me empezó a ir bien, yo creo que después de tres meses, pero ahí en el segundo mes ya la andaba flojeando como de que, esto no es lo mío, entonces, una vez, por, te digo, viendo videos de YouTube, y viendo a mis compañeros bailar y tratando de aprender, llegó una clienta y me empezó a dar de a cien dólares. Unos tres billetes de cien dólares. Sí. Y dije, no sé si es el destino o no que quiera que me quede, pero sí me voy a quedar un ratito más. Y ya, y de ahí me empezó a ir bien. Sí. Ya te iba con más seguridad. Y créeme, güey, cuando te ponen ya el dinero, no sé qué te pasa que, como que te motiva más. Sí. Como cuando, no sé, te va yendo bien, dices, ay, quiero más, quiero más, quiero más, y vas agarrando cura y te fluyes con el, con el cliente. ¿Quiénes ofrecen más dinero? ¿Las morras o los vatos así que te avienten más o...? Frecuentemente más los hombres. Más los hombres. Pero, en cantidades grandes, creo que las mujeres sí se la rifan, o sea, que te avientan un billete de 500, así de que, ay, güey. Sí, porque yo he visto que los hombres como que lo disfrutan, como que, ay, te pongo de, no, 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 hasta que ya te toque todo, ¿no? Y en las mujeres es, te toco todo y ya te doy un billete grande. Y eso más en los vatos, ¿no? No, normalmente no. A ver, bueno, ahorita comentaste lo de tu familia, pero, bueno, te digo la pregunta, ¿cómo lo ve tu familia? ¿Ha sido complicado, ya que no es una profesión que actualmente se haya normalizado o que veamos como tal? Pues, ahorita mi familia lo ve como que me lo respeta, pero antes sí yo era la oveja negra de la familia, o sea, yo era el güey que se les olvidó invitar a Año Nuevo, no sé, cumpleaños, convivios, güey. Sí, se siente bien feo que, pues, la mayoría de mi familia sí tenga carrera, se dedica a cosas más normales y tú seas el bicho raro que no entiende. Pero pues es un trabajo, alguien lo tiene que hacer. Exactamente. Sí. Entonces, pues, también como que ya como que fueron ellos como aceptándolo y yo tratándolo de explicar un poquito mejor que no es algo malo, que es un trabajo como cualquier otro, que puedes tomar decisiones buenas y malas como cualquier otro, que tienes responsabilidades, creo que un poquito más pesadas porque en cuestión mía, pues, yo me duermo tarde o no, tengo que ir al gimnasio todos los días, todos los días tengo que comer bien, este, pues. ¿Sí tomas o no? ¿Sí pisteas? ¿Cuándo te invitan un trago? Si me invitan tragos, jamás los rechazo, la verdad, me tomo uno, dos, pero hasta ahí. Yo nada más agarro por cortesía, pero yo pistear, pistear, es muy raro, es muy raro, es muy raro. Yo creo que más a fumo, cigarro, que es lo más común y ya. Algo que, ya son las preguntas que tengo, algo que también me diera, me da curiosidad hablar, es tu relación con tu novia, o sea, ¿cómo fue eso de que ella lo aceptó? ¿Cómo le dijiste al principio de su relación? ¿Cómo estuvo eso? Pues está bien chistoso. ¿Te conoció ahí o...? Pues sí, 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 ahí se conocieron. Estuvo bien chistoso porque yo acababa de terminar de trabajar y justamente esa idea jamás lo hago, la neta, yo soy de los strippers que termine de trabajar y de ahí agarra sus cosas, me fue muy bien, agradecer a todos, saludar a, despedirme a todos y vámonos a la casa porque mañana tengo que levantar temprano. Pero justamente andaba pasando por problemas y dije, ay, me voy a dar como que, me voy a caer unas dos horitas, me quedé con mis compañeros y yo iba llegando, pues ella ya estaba ahí en esa mesa, ella me ve y me ignora, me manda la chingada. O sea, ¿tú te la acercaste? Sí, yo me la acerqué porque mis amigos ya estaban ahí, entonces, yo, es más, para empezar yo llegué con otra muchacha, pero llegué, llegué como presentándola porque ni a la muchacha yo la conocía, entonces, en la cotorreada, en la que mis amigos se fueron, ella se, mi novia se quedó sola, yo salí, volví a regresar y le pregunté por mis amigos y ella estaba sola y ya, pues de ahí empezó la plática. Y todo, todo ese rato no platicamos de mi trabajo ni de que le gustó o no, sino criticando a la gente del antro, sin pistear, güey, y ya de ahí salió la relación. Pero sí, no te voy a contar que conforme hemos empezado no ha sido fácil porque yo le he dicho que, pues, mira, yo soy la persona que le tengo que gustar a las mujeres sí o sí. O sea, sí o sí. A los hombres sí o sí. Le tengo que ver bien sí o sí. De eso vivo. De eso vivo. Entonces, no está fácil. Y darle la seguridad a ella de que, pues, no le vas a fallar, que vas a hacer las cosas bien, está bien cabrón. Si un hombre común y corriente, si cómo la está perreando, imagínense yo que hay que demostrarlo, no por el hecho de justificar, sino que darle la confianza de alguna u otra manera. ¿Ya cuánto tiempo tienen? Acá ya lo estoy poniendo en... ¿A que ella lo diga este, güey? ¡Cancela el podcast, ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿No me dijiste que era una hora nomás? Mira. Ya llevan rato. El tiempo que llevemos. O sea, ya tienen rato, ya tienen rato. Ya tenemos rato. ¿Y la familia de ella qué opina? ¡Puta madre! Ya, a lo mejor cancelen el podcast. Me vas a tatuar de un cacá. O sea, ¿prefieres hablar de todo menos de eso? Bueno, pues ya. No quiero hacer otra pregunta. Mira, él así lo toma, al principio lo tomó, sí, como que mal, muy mal. Cualquier suegro o suegra te va a mandar a la chingada. Pues sí, yo cuando conozco a alguien todo tatuado, dicen este pinche cholo saltaboxo. Güey, pero, o sea, tú... Bueno, es diferente. Lo tuyo, o sea, ya al ratito les dices, ah, pues soy de un podcast. Y yo digo, ah, ok, ya te entendí. Y lo mío es de stripper, güey. Y todo el rato estoy explicando qué hago, qué no hago. Sí, 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 sí es diferente. Sí, y luego, pues te digo, tenemos mala reputación. O sea, el gremio nos ha encargado como que, güey, no somos así. No todos somos así. Somos como los policías, se hace cuenta. Tenemos un poder muy grande, con una responsabilidad muy grande y no se vale llorar. Así. Así, hermano. Así. Pues listo, hermano, algo más que quieras compartir antes de cerrar aquí el podcast. Bro, pues nada, muchas gracias. La verdad es que me la pasé bien chido. Pensé que al final te puse acá como que. Me pusiste ahí nervioso. Ya no sé si tenga novia por tu culpa. Todo menos eso. Créeme que me ha costado mucho trabajo tener novia. O sea, sí es difícil. Sí. Tener pareja. Sí, güey. Conseguir pareja con alguien así. Es difícil llevarla la relación. Ok. El que consigas a cualquier persona, pues te digo, las personas se enamoran de nosotros. No a lo mejor por nuestro trabajo, sino porque ya nos conocen. Pero ya cuando sale lo del trabajo. Digo, pues ya. No sé si la novia quiera venir a platicar aquí en cámara. Dice, no, no. No, no. No, no. No, no. Se nos atreve, no. Si te pones una gorra. De espaldas. De espaldas. De espaldas preguntar. Nomás le ponemos el micrófono y ya. Ok, ¿qué? A ver. No, pues nada. Muchísimas gracias. Y que no crean que este trabajo está fácil. No cualquiera lo hace. La verdad, sí piensan hacerlo. Piénsalo unas diez veces. Créanme, sí les va a ir bien. Si le echan ganas, si se dedican. Si son responsables y todo eso. Pero, pues, está muy cabrón empezarlo a hacerlo así. Y, pues, que van a perder amistades. Amistades, familia. Es como cualquier trabajo. Sí. Donde tienes que echarle muchísimos huevos. Si no, no te va a salir. Y tratar de ser constantes. Como todo. Como todo, hermano. Pues, tus redes sociales, agrégalas. Pues, si me quieren seguir. Quieren ver videos. Contratarme. Lo que ustedes quieran. Ya saben más o menos a qué, pues, qué es lo que yo hago en los shows. Soy Mitch en Instagram. Soy Mitch en TikTok. Próximamente en OnlyFans. Ahí está, quedó pendiente. Pedido y todo. Vas a abrirlo. ¿Tú no vas a abrirlo? Luego, a ver qué, a ver qué, a ver qué hago. Pues, ya, hasta colaboración hacemos. Ya que me pusiste en aprietos. No, ya está colaboración, hombre. No, no, no. Y, carnal, pues, muchas gracias, viejo. Por haber venido aquí al podcast. Por haber venido en el gimnasio ahora. Ya sé, ya sé. Y ahí sí. Sí, Jordan. Si ves esto, güey, por favor, ponle la madriza a su vida. Ya me puso. Es por su bien. Es por mi bien, güey. Es por mi bien. Y ahí sí conoces más cariñosos que quieran venir o algo. Cariñosos. Sí. Ahí échalos para acá al podcast. Pues, mira, es más. Amigos de Tijuana, cariñosos somos un chingo. Vengan aquí a platicar sus experiencias. Tú eres el primero que vino aquí. Y a exponer. Siempre vienen bailarinas. Y tú eres el primer bailarín o stripper que viene aquí al podcast. Igual, si quieren más preguntas, ya. Sí, nos armamos otras. Otras. Porque, pues, créame, tengo varias. Sí, me dejaron unas, pero digo, güey, están demasiado vulgares como para yo también ponerlas. No, 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 porque tampoco quiero que me banen aquí. No, no, manches, no voy a preguntar eso. Bueno, que siempre preguntó una amiga que si tienes visa. Sí. Sí, ok. Bueno, amiga, ya sabes quién eres y cruza. Tengo visa y, de hecho, trabajo más allá que aquí. ¿Ah, neta? Sí. Ah, ok, bueno. Ahí le voy a decir a ella. Pasaporte, visa. Ustedes díganme, yo voy para allá. Ahí está, carnal. Pues, muchas gracias de nuevo por haber venido aquí al podcast para platicar. Gente, pues, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Denle follow y nos vemos en la próxima. Bye, bye.